En el momento que supimos que estaba muerto, queríamos como cerrar ese ciclo de vida, de ver un altagún que todo ser humano quiere despedir a su ser querido. Pero debido a que pasaban los años y debido a los caminos que él estaba, entonces dejamos eso así. Y mi hermano fue el que siempre guardó la esperanza de encontrarlo, donde yo nunca le dije no, pero tampoco lo apoyé. A la última hora me decidí a acompañarlo. Debido a la seguridad que nosotros teníamos encima, quién sabe eso fue lo que dejamos que pasara mucho tiempo para la búsqueda de él, porque así todas las familias que tienen sus seres que no saben a dónde están enterrados, siempre hay una esperanza que están vivos, o que algún día los van a encontrar, sea vivos o muertos. Porque un ser debe tener un lugar a donde uno llorarlo y recordar que está enterrado, y cerrar ese ciclo, pero no olvidarlo. Porque ellos mueren físicamente, pero siempre van a vivir en nuestros corazones. ¡Gracias!